Mi nombre es Julia Gómez Hernández, yo quiero demandar al señor Juan Gabriel Laino Carval, alias Juan Gabriel Opulga Orejas, porque él me agredió a mí, y yo la verdad tengo contra mi vida. ¿Por qué le agredió? ¿Qué sucedió? Porque yo fui a defender a mi hermana el 28 de julio, porque él la estaba agrediendo, porque ella es embarazada, entonces yo me metí a defenderla y él me agredió, me pegó, entonces yo como no pude me salí corriendo ahí, vine a avisarle a mis hermanos que el señor me estaba agrediendo, y estaba agrediendo a mi hermana. Yo la verdad tengo contra mi vida, porque él es un asesino y es muy violento. ¿Por qué dice usted que es un asesino? Porque él ya estuvo preso, porque mató también ya, como en el 2015, yo la verdad le tengo miedo a eso, yo no me meto con él ni con nadie, yo ni paso por ahí, por esa casa, por lo mismo. Entonces, hoy 7 de octubre yo estaba afuera en mi casa, y él estaba al lado de mi casa, yo le dije que no molestara acá, y él no le importó, y cogió y me pegó, me metió una patada en el pecho, y dijo que me iba a matar, donde yo estuviera por ahí. Sí, la verdad yo tengo mucho miedo, por favor, ayúdenme. Usted interpuso la denuncia formal ante la fiscalía. Sí señora, yo tengo una medida de protección, pero haciendo así él no la cumple. Yo no me meto con él, porque yo la verdad he visto problemas, y entonces la verdad me da mucho miedo. ¿Cuánto hace que le dieron a usted esa medida de protección? Ya me la dieron el mes pasado ya, entonces, pero él no la cumple. ¿En cuántas ocasiones se acerca a usted a agredirla? Muchas veces, esta es como la tercera que me ha agredido él. ¿Qué han dicho las autoridades, pues, frente a él? No han hecho nada, la verdad no han hecho nada al respecto, y él sigue como si nada por ahí libre, agrediendo a los demás, y a mí que cada una me mantiene agrediendo. Usted dice que, pues, usted defendió a su hermana porque se encuentra en estado de gestación, y pues, él agrede también. Sí, yo la estará defendiendo a ella, pero no sé, la verdad, si ella estará muy enamorada de él. Yo la verdad fui a defenderla porque es mi hermana, pero no sé, la verdad, ella no dice nada, dice que no, que él no le hace nada, pero sí es verdad, él muchas veces le ha agredido que ella ha venido hasta mordida acá. Yo la verdad, doy mi testimonio porque la verdad me da mucho miedo que ese señor me haga algo. Por favor, ayúdenme, yo la verdad, tengo una niña de siete meses y tengo mucho miedo de lo que el señor me llegue a hacer. ¿Ustedes llamaron el cuadrante de la policía esta mañana? Sí, señora, nosotros lo llamamos, él le tomó, lo único que hizo fue tomarle fotos a la medida de protección y dijo que en cualquier cosa lo llamáramos, pero nada más hicieron eso, la verdad, no hicieron nada. Yo la verdad estoy haciendo esta denuncia para que hagan justicia contra ese señor, que eso no quede impune y que no le pase a nadie más. Uy.